hola qué tal bienvenidos un día más a vuestro canal bueno en el vídeo de hoy lo que os voy a enseñar es compritas de merikey del mercadona he hecho poquitas compritas vale tampoco es una cosa gran cosa que digas bueno me he pasado pero son unas pequeñas compritas pues eso que he hecho en merikey de merikey sobre todo han sido labiales y en el mercadona pues bueno han sido novedades novedades si se puede decir que han sido novedades me parece si novedad y yo creo que sí que novedad también entonces bueno lo primero que os voy a pedir es últimamente he cogido costumbre que si os va gustando el vídeo me regaléis un like y si no lo podéis hacer ahora total si sé que os voy a que os va a gustar porque son compritas y sé que os gusta tanto las compritas como la ropa como los maquillajes de últimamente sé que os gustan porque estoy teniendo muchísimas visualizaciones y estoy muy contenta con ello entonces pues me dais un like hacéis un comentario ya sabéis durante el vídeo lo podéis ir haciendo que no se os va a cortar el vídeo podéis seguir viéndolo mientras que vosotros hacéis el comentario de si os está gustando el vídeo de que haya haya algo que os guste o haya algo que no os guste lo que queráis o un corazoncito ya sabéis lo que os digo siempre y los que no estoy suscritos pues os podéis ir suscribiendo que es totalmente gratuito lo sabéis que no cuesta nada de momento no cuesta nada y espero que continúe así siempre vale entonces os suscribís deis a la campanita la opción todas y cada vez que nuri 47 más suba un vídeo al canal pues youtube os avisa os envía una notificación y no os perdéis ninguno de mis vídeos y ya con todo el trabajo hecho pues ya nos sentamos a ver el vídeo de compritas del mercadona y de mary que ya sabéis que mary que yo últimamente estoy comprando muchas cosas entonces pues bueno me estoy viendo y me estoy viendo como una bombilla tengo la nariz que parezco el elfo de santa claus fijaros como me brilla creo que se me de la mano con el iluminador pero bueno y con el colorete si se me de la mano hoy pero bueno no se me olvide con que me hecho este maquillaje de ojos ya ha sido mi última paleta ya no me quedan más por estrenar ahora ya las tengo organizaditas para irlas usando así de vez en cuando las vi cambiando y uso cada vez unas y os enseño más maquillajes os enseño cositas porque ya las tengo todas organizaditas que las he estado colocando esta tarde me he estado encargando de colocar las paletas así que ya es la última y este maquillaje de ojos que me ha quedado genial a mí me gusta muchísimo lo he realizado con esta paleta de mary que es una cosa es divina mirar son seis tonos pero son seis tonos que no tienen desperdicio ninguno he utilizado este tono este y este y este estos cuatro tonos he utilizado vale me faltan por probar estos dos solamente y el resultado ha sido muy bonito a mí me gusta mucho 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 y es esta de mary que todavía la tienen en la página web o a través de una consultora la podéis adquirir todavía está no está todavía descatalogada vale y ahora vamos al vídeo vamos a empezar con las cositas que me he cogido en mary que ya os digo que son todo labiales salvo una sombrita de ojos que raro y vamos a empezar por los labiales vale el primer labial que me he cogido ha sido este que se llama a ver si veo los nombres porque no me he traído las gafas de ver es este de aquí me les voy a ir poniendo aquí bueno la mano mejor porque iba a llegar al tatuaje si no mirar qué bonito es son hidratantes cremositos mirar qué bonito es este es uno de los de los que me he cogido a ver los voy a ir poniendo por aquí para que no se me mezclen otro que me he cogido ha sido el berry raspberry que es este de aquí es un fucsia mirar qué bonito con lo que a mí me gustan los fusías sí sí me iba a perder yo este lugar qué pasada mirar no les había probado mirar qué bonito es una pasada precioso otro que me he cogido ha sido bueno el rock star red pues rojo red rojo que son súper cremosos se me encantan cuando no te apetece darte un labial fijo y dices va me apetece algo más mirar qué rojo más rojo me encanta además vuelen súper bien son cremositos hidratantes además te van hidratando el labio cuando lo tienes puesto en él bueno pues de más luego me he cogido el casual rose es este de aquí este le voy a probar porque realmente no sé ni qué color es pues muy bonito también es este de aquí mirar qué color más bonito la verdad es que son colores intensos hasta este son colores intensos me gustan mucho todos y por último que ya está bien me he cogido el bo plum que es este de aquí yo creo que este es un neutro mirar es este de aquí no os puedo decir los nombres porque no me acuerdo me acuerdo del rock star red y del bo plum que es el último que he probado no me acuerdo de más vale estos son los que me he cogido luego me he cogido un bálsamo labial fijaros qué oscuro es pero luego en la mano porque este sí que lo había probado yo en los labios el tono es este y es un bálsamo que te hidrata muchísimo los labios pero que no es un color con color pero no es un color tan exagerado luego en los labios vale y por último una sombrita de ojos ya es la que quedaba y no me he podido coger porque había otras dos que era la una dorada y otra plateada pero bueno pues me tuve que coger la rosa porque ya la persona que me los ha vendido se había quedado sin las otras dos uuuh que bonita es mirad mirad que bonita es la rosa mirad que bonita es la rosa mirad extendida es preciosa muy 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 bonita me encanta me encanta vale y hasta aquí acabamos con lo de Mary Kay ahora cogemos y empezamos con lo de el Mercadona en el Mercadona que me he comprado bueno pues poca cosa la verdad me he cogido un esmalte de uñas que raro verdad pero os prometo que no le tenía lo he mirado y no le tenía fui a la aventura pero cuando he llegado a casa lo he mirado y no le tenía es este rojo pero rojo rojo el número 78 y es que estos a mi me encantan tanto estos como los de gel me encantan pero es que de gel hay muy poco colorido entonces me cojo de estos y me he cogido el 78 y le he cogido en rojo porque para estas navidades pues me gustan mucho las uñas en rojo también entonces el sábado que tengo cenita hoy es jueves pues me las pinté ayer de este color así muy suavecito porque mañana me las voy a pintar otra vez que tengo aquí no sé bueno y eso y el sábado pues me las voy a pintar de rojo rojo por ejemplo entonces estos son de los que valen ya no sé si son 250 o 275 creo que 250 creo que 250 entonces me las voy a pintar de rojo 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 cuando veáis este vídeo ya habrá pasado la cena ya habrá pasado la regla que esté conmigo para ir de cena y ya habrá pasado todo pero bueno lo iréis viendo en el canal todo lo que os voy enseñando y todo vale luego me he cogido esta novedad que ha sacado el Mercadona no es novedad es el colorete satín vale no es novedad el colorete es novedad el color el número 3 que he de adelantar que es precioso ay Dios mío no te me caigas eh corazón pero precioso precioso a mí me gustan más los luminosos pero no le había este color es luminoso entonces he de adelantar eso que es precioso a ver ahora dónde me lo pongo estoy cogiendo le voy a poner aquí mirad qué bonito es no sé si lo veis porque tengo que hacer un cruce aquí pero es preciosísimo me ha encantado el color me encanta cómo se extiende es una pasada mirad lo que pasa que es eso es lo que no me ha gustado es que es satinado pero bueno no es mate que tampoco me disgusta porque los mates sí que no lo hubiese cogido mate nada pero bueno satinado sí y trae su espejito aquí mirad ahí veis mis avalorios colgaos y este es el color maravilla una maravilla y este me ha costado 5 euros puede ser seguramente que sabréis mejor los precios vosotras que yo creo que sí no lo sé no no sé si tengo el tique por aquí creo que no creo que le tiré el tique sí no el tique le tiré a ver nada le tiré el tique nada no le tengo así que creo que 5 euros y por último lo que cogí en el Mercadona parece mentira que esté usando tanto Mary Kay y parece mentira que me encanten los productos de Mary Kay porque me encantan me vuelven loca los serums me vuelven loca las cremas me vuelven loca el maquillaje de Mary Kay aunque compre otros maquillajes es verdad porque Mary Kay es verdad que también no tienen de todos los maquillajes entonces a mí me gustan mucho las sombras y tampoco tienen mucho en sombras y tal pero bueno tienen para salir del paso y me encanta todo lo de Mary Kay pero yo tengo que ser fiel a vosotros y tengo que enseñaros productos también de otras marcas que no sean solo Mary Kay entonces pues bueno este producto que se ha hecho viral del Mercadona que es un serum que dicen que es un clon del de Christian Dior que creo que es de Christian Dior o de Dior si de Christian Dior que dicen que es pues eso tipo un clon que es de micro cápsulas que no sé qué pues yo aquí le tengo ¿por qué le he comprado usando los serum y usando todos los productos de Mary Kay? porque yo le tengo que probar mínimamente probarle para deciros a vosotras qué tal funciona cómo es si merece la pena comprarle y lo puedo convalidar esto a la vez yo puedo usar este serum y utilizar a la vez mis productos de Mary Kay del cuidado de la piel o sea no no quiere decir puedo dejar una temporadita los serum de Mary Kay y utilizar este serum con los productos del cuidado de la piel de Mary Kay no quita una cosa para la otra entonces le voy a probar durante una temporada tanto que es como es el mismo se puede utilizar por la mañana y por la noche pues tampoco me va a durar tanto porque además de cuántos son 30 mililitros entonces tengo que usarle tengo que ser fiel a mis suscriptores porque están acostumbrados a que yo les enseñe cosas del Mercadona ¿verdad? entonces no es todo Mary Kay en este mundo sino también son mis suscriptores y tengo que enseñaros pues productos del Mercadona entonces os voy a decir un poquito que dice de este serum lo habréis visto en mogollón de vídeos pero bueno dicen que es un serum reparador que actúa en la piel para regenerar y reducir los signos de la edad de textura transformable y ligera es ultra concentrado en microcapsulas ricas en micronutrientes para aportar densidad firmeza y revitalizar la piel suspendidas en una esencia concentrada las microcapsulas combinan la riqueza nutritiva del aceite con el poder penetrante de un serum pone que es para todo tipo de piel que se aplica por la noche por el día y por la noche sobre la cara el cuello y el escote realizando un suave masaje hasta su total absorción los principios activos son con extracto de rosa de Bulgaria con propiedad de regeneradora y revitalizantes además contiene ácido hialurónico y betaina para una piel hidratada radiante y jugosa las microcapsulas contienen manteca de carité escualano y aceite de semillas de limantes alba con un alto poder renovador que actúan para dar confort y elasticidad oleyo que no he necesitado las gafas para leerlo pero es que viene en negrita sobre una base clara no es oleyo vale pues le probaré os diré que tal me funciona a mi ya sabéis que siempre os digo que tal me funciona a mi en mi piel y y eso que luego las pieles de cada persona funciona de una manera y a ver si es verdad que yo no he probado el de Dior no lo he probado creo que dicen que es el de Dior creo no lo sé no estoy muy segura no me hagáis mucho caso porque lo mismo estoy equivocada y es el de otra marca yo por si acaso lo dejo en creo vale pero bueno yo le voy a probar a mi me da igual de que clon sea me da exactamente lo mismo han hablado muy bien de él entonces pues vamos a probarle no habrá que ver que tal funciona y que tal es y que tal bueno es a ver si nos rejuvenece tanto como dicen bueno ya lo veremos pero yo ya os digo soy fiel a mi Mary Kay y no lo voy a dejar de usar aunque use este de micro cápsulas durante una temporada vamos una temporada mientras que me dure el bote lo usaré aunque lo vaya combinando con mis otros serum y con mis otras cositas así que no me enrollo más que si no esto lo estoy alargando mucho que no tengo más que deciros espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si es así un like muy grande muy grande muy grande muy grande para mí para todos vosotros porque el like es para vosotros que me aguantáis si veis mis vídeos y que muchas gracias de verdad muchísimas gracias por estar ahí siempre no tengo más que deciros simplemente que seáis muy felices que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo que os quiero muchísimo 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 es que a mí no me sale esto del corazón no creáis que me cuesta un montón ahí no algo así vale pues que os quiero muchísimo 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 besos mil chao chau ¡Suscríbete!